Muy buenos días, cuéntanos, que nos traes unas últimas horas, pasa, pasa. Muy buenos días, pues sí, dos últimas horas relacionadas con Estados Unidos y con Donald Trump. Y es que hoy ha hablado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acerca precisamente de lo que dijo ayer el presidente electo de Estados Unidos, que está en contra de que Joe Biden, de que el presidente saliente haya permitido a Ucrania utilizar misiles de largo alcance contra Rusia. Concretamente, al mencionar esta postura de Donald Trump y sus comentarios sobre los peligros de que Ucrania utilice misiles Atakem, sus ministrados por Occidente para atacar territorio ruso, Peskov ha dicho que está completamente de acuerdo con la postura de Donald Trump. También ha hablado el portavoz del Kremlin acerca de la posibilidad de que el presidente electo de Estados Unidos dé marcha atrás al permiso de Ucrania sobre el uso de ese tipo de misiles. Dice que el asunto está sobre la mesa, pero que todavía es pronto para tratarlo, porque Trump todavía no ha llegado a la Casa Blanca. Eso es lo que tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Ucrania.